Si estás estresado en el trabajo, te duele aquí, te duele allá, esto, lo otro, no soportas a tus compañeros, entonces sigue estos tips que te vamos a enseñar para que relajes el cuerpo y la mente. Yo soy Su y este es el blog de Aventura Plaza. Hola, mi nombre es Joana Torrado, fisioterapeuta e instructora de yoga terapéutico. Vamos a traer las manos detrás de la espalda, detrás del cuello, eso es. Vamos a traer los codos hacia el centro, inhalo y abro completamente, estiro, exhalo, cierro. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente, inhalo, abro. Me inclino hacia la derecha y estiramos completamente los músculos laterales, inhalo, vuelvo al centro. Cuando tengamos la oportunidad de analizar nuestra postura, de preguntarnos cómo estamos sentados, lo más probable es que encontremos una postura donde los hombros están producidos, la joroba sale. Entonces la idea es que en ese momento generemos una retroalimentación, adoptando una postura erguida, llevando los hombros hacia atrás, sacando pecho, mirada al frente. Además que esto tiene una consecuencia muy importante en el aspecto psicológico y mental de la persona. Si nosotros estamos aquí decaídos, eso denota tristeza, que me duele algo, que tengo mala actitud, pero si mi actitud postural cambia, inmediatamente eso me da la sensación de estar alegre, motivada. Que nos vea en esta actitud, se va a sentir bien, le vamos a dar seguridad, le vamos a transmitir algo positivo. Es una técnica de respiración alterna que busca, tiene dos objetivos, vamos a activarnos si de pronto necesitamos que nos falta algo de energía o estamos algo perezosos. Vamos a llevar la mano y vamos a doblar el dedo corazón y el índice, dejándola de la siguiente forma, la siguiente posición. Vamos a llevar estos dos dedos para taparnos la fosa nasal izquierda, dejamos libre la derecha. Vamos a tomar aire por la fosa nasal derecha, la mayor cantidad de aire. Tapas con el dedo pulgar la fosa nasal derecha y exhalas suavemente por la izquierda. Esto lo vamos a hacer por unos minutos, tomando aire de manera suave, tranquila, relajada. Eso es, sintiendo el beneficio de la respiración, de la técnica. Bueno, Johanna, muchísimas gracias por haber venido al blog de Ventura Plaza. Ustedes ya saben cuáles son los tips en la oficina, estrés, mal genio, odio a todo el mundo, no quiero hacer nada. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Recuerden seguirnos, dejen los comentarios si lo hicieron, si no lo hicieron, cómo les fue. Recuerden que yo soy Sue y este es el blog de Ventura Plaza. No.